en el video voy a explicar paso a paso como guardar y permitir que el circuito quede en modo público para poder compartir con otros usuarios primero nos vamos a la sección de circuitos crear un nuevo circuito voy a colocar algunos elementos por acá solo para demostrar de que pues queda guardado puedo hacer las conexiones más adelante y me voy a la parte superior izquierda aquí le pongo circuito 1 enter en la parte superior derecha me aparece donde dice el mensaje se han guardado todos los cambios ok eso significa de que ya puedo más adelante acceder a este tipo de circuito ahora voy a hacer la configuración necesaria para poder compartir me voy a la parte de engranaje si aquí hay un engranaje clic izquierdo en engranaje donde dice opciones luego propiedades clic izquierdo y me aparece esta información el nombre del diseño descripción etiqueta privacidad esta es la parte importante privacidad debo de seleccionar público luego la parte de aquí abajo en el navegador me va a aparecer una sección donde dice guardar cambios y listo ya puedo compartir este circuito con otros usuarios y ellos pueden acceder a través de este vínculo con que el vínculo y lo puedo compartir en cualquier red en cualquier documento